Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokemon Luna Pero bienvenidos a Pokemon Luna randomizado Y bueno pues lo tengo randomizado gracias a Alphonse Pro Alphonse Pro 25 que tenéis abajo su Twitter Que bueno se ha puesto en contacto conmigo Me ha dicho quieres que te randomize algún juego Y he dicho pues si puede ser de 3DS ya que tengo esta serie empezada Y en teoría a ser starter debería estar randomizada Así que ahora si que si la tenemos randomizada Y bueno pues en el capitulo de hoy pues vamos a probarla Como veis seguro que habréis notado un tono de calidad En los gráficos también eso si es que luego los he aumentado en la configuración y demás Ahora esto lo vais a ver entrecortado Y se pueden poner pues hasta por 3 Que ya cuando ya se ve el cambio más grande Lo que pasa es que los FPS bajan bastante Así que lo mejor es dejarlo en nativa Lo que pasa es que en nativa se ve bastante mal Y eso no es recomendable Lo mejor es dejarlo en por 2 Así que bueno vamos a continuar Y aquí más o menos se puede jugar Y para que veáis que está todo randomizado Como es normal tenemos el mismo equipo Pokemon Y bueno pues básicamente es eso Aquí lo tenemos el mismo equipo Pokemon Con los mismos Pokemon Y también esta versión incluye una serie de chips Que bueno si queréis que traiga esta versión al canal Ya sabéis que podéis apoyar con un pedazo de like en este vídeo Y traer esta versión en el canal Ya que va bastante mejor Es una versión hackeada Ya que esta versión es la única Con la que podía jugar Ya que además al estar randomizada esta run Pues no te dejaba jugar Básicamente lo que te hacía Es que te cortaba Como que te cortaba el juego No te dejaba porque decía que tenía que estar Como desencriptado o algo de eso En la anterior versión que estaba jugando yo A esta serie Y bueno pues esta serie tiene menos Pues bug por así decirlo Al entrar en combate y demás Y bueno pues vamos a probarla ya de ya Y para que veáis que está todo randomizado Vamos a darle a hablar con esta chica Y a ver que Pokemon sale A ver que Pokemon sale Y bueno la verdad es que es algo Que estoy bastante contento con ello Y de aquí pues le damos otra vez Las gracias a AlphonsePro25 Que está a su Twitter abajo En la descripción Que gracias a él me lo ha pasado Y todo randomizado Y demás vale Pues nos saca un tropeo Que seguro que no debería tener un tropeo Esta chica en esta parte Vale pues sacamos a Repato Y como es tipo planta Como veis También le ha aumentado la calidad Con una serie de De hechis Que ya vienen en la versión Del emulador incluidos Así que si queréis que la treca Ya sabéis lo que tenéis que hacer Os voy a poner un pedazo de la E Vale pues rueda fuego Y perfecto Como veis va todo muy bien Con nada Cuidado con nada Como veis con nada Creo que no tiene nada que ver Con Tropius También vamos a ver Los Pokemon de la Girabal A ver que salen Eso si pues se va a complicar Bastante más el juego Gracias a esto Pero eso le da un poco más de Como ya sabéis De chispa De que está más chulo Al ser todo tan random Y bueno esperemos que no se complique Demasiado del todo Vale como veis Pues genial Y subimos de nivel Y ganamos puntos de experiencia Con el resto del equipo Y parece que se ha ido La luz Si se ha ido la luz Y bueno Pues veremos a ver si va Si es menos mal que un portátil Si llegase a ser Un Un ordenador De estos De torre No se que tengáis Un No me acuerdo ni como se llama Y ahora va más lento El emulador Básicamente porque Al no tener Al no estar conectado A la luz Pues la Se reduce el rendimiento De Del juego Por así decirlo Del ordenador Reduce el rendimiento Y por eso va Más lag Porque se ha ido la luz Pero en verdad Y vería como antes Pero bueno Nos deja continuar A ver si vuelve pronto Y demás Y vamos a ver Que Pokémon nos salen Aquí en la hierba alta Pero básicamente es eso Es porque se reduce El rendimiento De ordenador Al no estar conectado A la luz Y al seguir con la Batería Pero bueno Menos mal que no es Una torre Como he dicho Porque si no tuviéramos Un 6 Pues se nos Habría apagado El ordenador Vale vamos a ver Que Pokémon nos sale Nos sale Un Misino Misino Con la movida Un Pokémon Bastante bonito Vamos a ver Que ataques tiene Porque Misino Pues creo que No me acuerdo exactamente El tipo creo que es normal Pero no me acuerdo Vale vamos a usar Por ejemplo Vamos a ver si Vale de igual Vamos a ver Que ataque nos usa El ahora Vale vamos a ver Que ataque Acoso Vaya ataque Parece tipo fantasma Este ataque No me voy a fijar O tipo normal No me acuerdo Madre mía Huele Hostia Pues si que quita bastante Si que quita bastante De un ataque Estos que te Que te coge Y no te suelta Después Vamos con ultra puño Ultra puño Y ahí está Super eficaz Como he dicho Y debilitado Vamos a ver Cual es el siguiente Pokémon que sale En esta hierba alta Y paramos por aquí El game O que Si lo paramos por aquí Porque como Voy con la batería Y ahora Irá peor El emulador Y todo Vale vamos a ver Cual es el siguiente Pokémon Y va a salir En 3 2 1 Y aquí lo tenemos El siguiente Pokémon Es Ni más Ni menos Que un Que un Que un Como está todo random Es un Crikitoth Crikitoth Este es un Pokémon De tipo bicho Que bueno Seguro que En teoría Solo debería tener Venganza Si fuese Un Pokémon normal Vamos a Vamos a usarle Otro ataque Por ejemplo Golpe de furia Para ver Que ataque tiene De primera Si aún estoy un poquito Tocado la garganta Con los mocos Pero ya estoy bastante mejor Vale le he usado Golpe de furia Espero que no le haga los 5 Solo para ver si Para ver los ataques Que tiene Porque bueno No creo que lo mate De 5 Vale ya ha vuelto Ya ha vuelto el foco Ya ha vuelto la luz Enchufado Vale madre mía No lo hemos cargado No lo hemos cargado sin querer No lo hemos cargado sin querer Pero como veis Son Pokémon Que no deberían salir En este juego Que está totalmente Randomizado Así que bueno Ahora ya debería mejorar El rendimiento Del emulador Veis Ahora ya va perfecto Y bueno pues Los otros Así que es verdad Que lo vamos a ir dejando Por aquí Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Poder al botón De suscribirte Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Así que mañana No me faltéis En Pokémon Luna Star Y claro Como siempre Si eres nuevo Poder al botón De suscribirte Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Como he dicho antes Ya una o otra vez Adiós